Momento de platicar con José Ramón Fernández, le damos la bienvenida a esta edición especial de SportsCenter a nuestro compañero de ESPN. José Ramón, ¿qué te ha parecido esta situación entre Miguel Herrera y Cristian Martinoli? ¿Y por qué crees que ha tardado tanto la Federación Mexicana de Fútbol en fijar una postura al respecto? Porque la Federación... Hola, primero buenos días. La Federación Mexicana de Fútbol, no es que lo hayan tomado de sorpresa, lo que pasa es que no sabe qué hacer. No tiene la capacidad para resolver una situación donde va de promedio el director técnico de la Selección Nacional en un pleito contra un periodista en un golpe que le dio a un narrador. Pero la Federación no tiene esa autonomía para decidir, se va al piojo y llega a fulano. Tiene que consultar, primero con los dueños de sus equipos, consulta con algunos, con un grupito. Después, Tecio de María mueve las aguas para consultar con la gente de arriba, que son las televisoras. Una televisora está descontenta porque uno de sus clonistas fue el golpeado. Y la otra televisora es la que maneja el fútbol. Y la de quien depende el piojo y quien puso al piojo. Estamos hablando de cosas internas, políticas, que así se maneja el fútbol en México. Me imagino que están esperando la decisión de la televisora mayor para decidir quién puede tomar el lugar del piojo si es que el piojo lo despiden. Que a mí me parece que ya terminó su ciclo. El piojo no puede continuar por su poca educación, por su mal talante con los medios de comunicación, por su carácter, por su ofuscación, porque el equipo mexicano ha jugado muy mal. En fin, aunque haya ganado la Copa de Oro, que es bastante malita, el partido con Panamá fue un amaño de partido. En fin, todo eso se va acumulando y están buscando quién decide, quién va a decidir. Todos sabemos quién va a decidir. Hay un tipo, una sola persona, que es la que dice, este. Y están esperando que esa cúpula decida finalmente quién va a tomar el lugar del piojo, porque viene el famoso partido de las confederaciones, viene la clasificación para el exaboral de la Copa del Mundo, viene la Copa del Mundo, e igual esa persona se encapricha, como suele ser, y deja al piojo, porque está por medio la otra televisora que está involucrada por su narrador, que es Martín Olli. Entonces la situación no es fácil, es compleja para los federativos que no tienen el poder de decisión. No está Justino, Justino huyó rápido antes de que el EFEI tomara cartas en el asunto. En fin, hay problemas serios en ese momento de decisión en la Federación Mexicana de Fútbol. No es una decisión fácil y tienen que estudiar profundamente quién podría ser el técnico adecuado, que tenga un mejor carácter, que en las buenas actúe como actuaba el piojo, contento, feliz, ganándose al público, ganando dinero, haciendo comerciales, haciendo todo tipo de cosas. Y en las malas, donde el piojo se comportó mal, muy mal. José Ramón, ¿por qué el banquillo de la Selección Mexicana de Fútbol hace perder a quien lo ocupa la cabeza? Porque es un banquillo con mucha presión, porque se piden resultados, se exigen resultados inmediatos, porque se exige que México sea un protagonista del fútbol mundial, y no lo es, porque primero se exige que se haga la Copa América, imposible, se hizo un papel malísimo, con una selección de segundo nivel, cuyos jugadores ya desaparecieron del fútbol de la Selección Nacional, porque los europeos se han convertido en unas redes, el caso de Giovanni, que es un jugador que ha venido a menos dramáticamente, tan es así que va a terminar sus días en un equipo de la MLS, después de jugar en equipos de la categoría de Barcelona, porque hay otros jugadores que se sienten líderes, como el caso de Guarado, y a lo mejor son líderes de buena fe, pero hay otros que no son de buena fe, el Mazardeguis y muchos más, porque la selección está también contaminada por el estilo del piojo, y porque los medios de comunicación presionan mucho. Unos consienten, como es el caso de Televisa, que consiente terriblemente al piojo, y hace campañas terriblemente feas, asquerosas, horribles, como esa de meter el piojo, y todo lo que hacen alrededor del piojo, y fuera una cascadita, en lugar de dejar que el piojo Herrera se dedique a entrenar, a entrenar, a entrenar, a trabajar, a estudiar, a viajar, a concertarse con otros técnicos, a platicar con técnicos de la categoría de Guardiola, de Ferguson, de Benítez, de todos los técnicos que hay por Europa, en el mundo. No, el piojo juega cascaritas en la estadística con una punta de imbéciles, pero a mí me parece que la selección calienta, calienta el banquillo, porque quieren resultados inmediatos, quieren que México sea el mejor equipo del mundo, y no lo va a hacer en mucho, mucho, mucho tiempo. José Ramón, entendiendo que han pasado ya más de 24 horas del incidente, y que la FemexFood no se ha pronunciado al respecto, ¿qué te ha parecido el manejo público de la federación con este caso? Pésimo, porque tiene que haberse alguien, alguno de los tantos hombres que trabajan en la Federación Mexicana de Fútbol, que vio el incidente, tiene que haberlo reportado, el jefe de prensa, el jefe de comunicación, González Iñárritu, no sé, hasta un futbolista, de los más decentes que hay en la selección, salí y decir, pasó esto, y esto, y esto, y esto, o el mismo Piojo decir, señores, me equivoqué, pido disculpas, aquí está mi renuncia, lo siento mucho, cometí un error, bueno, ¿qué tenía que hacer la hija del Piojo Riga golpeando a otro lado? ¿Qué tenía que hacer un familiar? No, eso no se trata de familia, se trata de presión, presión la tiene cualquier técnico, la tiene el técnico de Argentina, la tiene el técnico de Italia, la tiene el técnico de España, de Inglaterra, cualquier técnico del mundo, de Brasil, la tiene, pero no llegan a los golpes, no llega un periodista, y le dice, oiga, señor Fulano de tal Dunga, es usted malísimo, no puedes dirigir a la selección, y pum, recibe un golpe, no, los codos se manejan así, y más, que dan la vuelta al mundo, y lo del Piojo dio la vuelta al mundo, todo el mundo se enteró que le pegó a un cronista, porque el simple hecho de que el cronista lo critica en cosas extrafutbol y fútbol, nada más. Perfecto, José Ramón, muchísimas gracias por este contacto con SportsCenter, la opinión de José Ramón Fernández sobre este incidente entre Cristian Martinoli y... Gracias. Gracias. Gracias.